Un medio de comunicación estatal y un partido político comparten a una encuestadora en Guanajuato. Se trata de la empresa Mirac, que durante este proceso electoral recibió un contrato que rebasa el medio millón de pesos por parte del PAN, pero también realiza estudios para el diario Correo con circulación en los 46 municipios. Luego del proceso electoral del año 2012, uno de los temas que hicieron crisis fue el uso de las encuestas para uso propagandístico, su rigor científico y la presunta manipulación de los datos para hacer creer ventajas electorales. Leo Zuckerman practica el primer corte de caja analítico sobre la actuación de 18 empresas demoscópicas que hicieron públicas sus mediciones sin que se sepa a la fecha cuántas de ellas trabajan para algún candidato o algún partido político. Apuntó la revista Nexos a propósito de un análisis de efectividad de las encuestas post-electoral en la que Mirac fue incluida. En Guanajuato ya se presentaron quejas ante el órgano electoral, concretamente por las publicadas en el diario de circulación estatal. Al menos los diarios de publicación estatal han publicado encuestas de preferencia electoral con diferente periodicidad. Uno de estos casos es el diario Correo, que contrató a la empresa Mirac, propiedad de Heriberto Acosta Salas. Sin embargo, la misma empresa ha sido contratada por el Comité Erectivo Estatal del PAN para realizar mediciones en al menos seis municipios y otro número similar de distritos locales. De acuerdo con información obtenida por Zona Franca, Mirac habría sido contratado por poco más de 600 mil pesos de manera directa para hacer estas consultas. La empresa está registrada a nombre de Esperanza Prieto Ortega, con domicilio fiscal en la calle Ibargüengoitia número 3B de la colonia Burócratas en Guanajuato Capital. Ella es esposa de Heriberto Acosta Salas, propietario de Mirac y amigo cercano de Carlos Chávez Valdés, secretario adjunto del Comité Erectivo Estatal PANISTA, quien habría recomendado al encuestador. La contratación de Acosta Salas habría generado polémicas al interior de los cuartos de estrategia panista, precisamente por su vinculación con el diario. Sin embargo, pesó el argumento de que esa podría ser una ventaja para posicionar las encuestas favorables al PAN como factor propagandístico. Un participante en la campaña de uno de los municipios encuestados por Acosta Salas, que en este caso no utilizó la razón social de Mirac, señaló que la encuesta fue pagada por el Comité Erectivo Estatal, razón por la cual no se les permitió opinar sobre el tema. Por otra parte, al cierre de las campañas electorales de este 2015, el diario Correo publicó encuestas de preferencia electoral elaboradas por Mirac de los municipios de Celaya, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Irapuato, León, Salamanca y Villagran. En todos los casos, a excepción de la ciudad cajetera, se posicionan como punteros los candidatos de Acción Nacional. Ya en este proceso electoral, dos han sido las inconformidades por parte de los partidos políticos en cuanto a la realización de encuestas difundidas y desarrolladas por medios de comunicación. De manera muy puntual, el pasado viernes 29 de junio, representantes de Encuentro Social y Nueva Alianza ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el IEG, señalaron que las encuestas que han sido publicadas en medios de comunicación en Guanajuato son tendenciosas, lo que impide que llegue información fidedigna a los votantes de la entidad. Lo anterior, al considerar que no han sido utilizados métodos científicos en las encuestas que ya fueron publicadas, concretamente en el diario Correo. Después de pedir la intervención del órgano electoral para evitar que las encuestas puedan generar inequidad, el presidente del IEG, Mauricio Guzmán Yañez, declaró que el órgano electoral local no tiene competencias para poder actuar. Que la realización y publicación de encuestas se encuadran dentro del derecho a la libertad de expresión y de imprenta. Entonces, desafortunadamente no podemos nosotros intervenir en ningún aspecto que implique la calificación de una encuesta. Incluso la obligación que tenemos también, y que lo hacemos, es de publicarlas en nuestra página web para que uno de la ciudadanía que conoce y reciba las encuestas tenga manera de documentarse y poder cada quien calificar y darle o no el peso o veracidad a las encuestas. Eso no es óbvio, por supuesto, para que si el partido político, un candidato o cualquier persona considera que alguna información dada o rendida por un medio de comunicación pueda ejercer los derechos que tiene. Guzmán Yañez señaló que el IEG solo puede actuar conforme a lo que señala la legislación local y federal, donde se indica que la atribución del órgano electoral es recibir las especificaciones técnicas de las encuestas y subirlas al portal oficial para que los ciudadanos conozcan qué encuestadora levantó los cuestionamientos, cuánto pagó el medio de comunicación, a cuántas personas se encuestó, entre otros aspectos. Sin embargo, el presidente del Consejo dijo que los inconformes podrían presentar una queja si no están de acuerdo con las encuestas publicadas. El acuerdo al que llegaron los consejeros es que ahora se pedirá a los medios de comunicación que en la publicación de cada encuesta debe llevar la leyenda las encuestas es responsabilidad del medio que la publica. Pero esa no fue la primera ocasión de inconformidad. La primera fue el 28 de enero cuando Movimiento Ciudadano presentó una queja contra la Universidad Meridiano AC y su filial Investigaciones Meridiano S.A. por la encuesta que esta última institución elaboró para conocer las preferencias electorales sólo entre dos candidatos, el del PAN, Héctor López Santillana, y el de la coalición PRI Partido Verde Panal, José Ángel Córdoba Villalobos. Para Movimiento Ciudadano esa encuesta resultó dolosa y engañosa a la opinión pública y más cuando se ve balanceada hacia ciertos partidos y o candidatos. La posibilidad de que se plantea un conflicto de interés en el hecho de que la empresa se presente como encuestador independiente al mismo tiempo que trabaja para un partido o candidato fue considerada factible por otro empresario de estudios de opinión que pidió reservar su nombre. Sin embargo, agregó que ha sido una práctica común en el gremio hasta la fecha, lo que probablemente deba ser revisado en el futuro dentro de los temas de la ética del encuestador. Con información de Óscar Aguilar, Zona Franca